que están despegando para intentar paliar los focos del fuego que se extienden entre los puentes de Zárate Brazo Largo, el puente que une Entre Ríos con Buenos Aires y el otro puente que une dos zonas de Entre Ríos. Allí hay un foco, otro foco está en Santa Fe, el otro está en San Pedro. Pero Rodrigo Porto en uno de los lugares con gente que, cuerpo a cuerpo, como se suele decir, o en todo caso en el territorio, está tratando de combatir el fuego. Son imágenes exclusivas del trabajo que están haciendo los bomberos. Claro, Hugo, vos tenés ahí, Hugo, efectivo. Las imágenes que ustedes están viendo es del incendio de San Pedro, que es este de aquí. Estamos a unos 3 kilómetros más o menos de lo que es el casco de la ciudad. Recordemos que son más o menos 170 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. No paran de llegar brigadistas forestales que parten desde la base aérea, el aeroclub de San Pedro, a unos 13 kilómetros de la ciudad. El aeródromo está en las afueras de la ciudad, más cerca de la Ruta 9. Desde allí no paran de salir helicópteros. Cada helicóptero del ejército puede trasladar alrededor de 10 brigadistas forestales. Descienden y combaten el fuego cuerpo a cuerpo. Es una zona, a mí me decían, es muy, pero muy complicado llegar ahí. Muy complicado. Porque es el Paraná profundo. Estamos a 3 kilómetros de la ciudad. Es difícil llegar solamente con helicópteros que descienden, obviamente, para que puedan bajar los brigadistas. Y los avenes hidrantes que pasan permanentemente. El fuego, entonces, que se originó en Entre Ríos y que se fue propagando a diferentes ciudades, como por ejemplo, Zárate, Campana. Y aquí, en San Pedro, uno de los focos realmente más, pero más, más perjudiciales, realmente, porque la gente que no sale del asombro de este lado. A ver, señoras, ¿cómo le va? Porque hay personas, por ejemplo, que vienen, no pueden querer la columna de humo, ¿no? A ver, acá, dentro de todo, se puede respirar, ¿sí? Son pérdidas de hectáreas. Yo decía, vienen acá y se sacan fotos. Sí, lo que era una práctica de renuevo para el cultivo, termina siendo una pérdida... No se podía. Fenomenal. ¿Usted es de acá de San Pedro, señora? De San Pedro, sí, sí. Ayer no se podía directamente. No podías ver de acá ahí. Yo no veía de mi casa al vecino de enfrente. Yo hablaba con algunos vecinos, el enojo, ¿no? Obviamente, lo principal es que todo esté bien, por el momento no hay evacuados. El enojo de los vecinos de San Pedro, ¿con quién es? Ellos le echan la culpa al intendente, pero esto no es la culpa del intendente para mí, esto es la culpa de los que prenden el fuego. ¿Ustedes están, digamos, contentos por el momento con el operativo que se está realizando aquí con los aviones, los helicópteros? Sí, contentos. ¿Cómo creen que no da basto? Contentos no estamos, estamos conformes y estamos viendo qué están haciendo, pero no dan abasto, porque esto hace días que está así. Gracias, señora, muy amable. Este es el panorama, Hugo, sí que la gente empieza a caminar por aquí, por el Paseo Costanero, está la Costanera Alta, allí abajo está lo que es el Paseo Costanero Bajo, que está prácticamente muy cerquita de los espejos de agua del Paraná. Entonces, cuando ven esa columna de humo blanca, se detienen, sacan fotos, obviamente que, yo te decía, empiezan a tener una vida más o menos normal, aunque sea por ahora, porque hasta ayer a la noche, o mismo hoy a la mañana, el humo llegaba a la ciudad de San Pedro, porque el viento obviamente que lo traía para este lado. Ahora, como el viento va para el lado de la ciudad de Buenos Aires, el humo no llega a la ciudad, pero esto es cuestión de horas. Si el humo empieza a venir para este lado, obviamente que la gente se tiene que refugiar en las casas, como ha ocurrido, más o menos, de manera, se fue alternando, pero sí desde el lunes, desde el lunes hasta ahora, la gente sale, después se guarda en la casa, se refugia en los hogares, sale de nuevo. Así se estuvieron moviendo constantemente, desde el lunes que comenzaron los incendios en esta zona. Gracias, Rodrigo. Muy buenas las imágenes que nos enviaste, muy elocuentes, y también muchos de los testimonios de la gente que está ahí y que hace tiempo que está sufriendo estas consecuencias de estos incendios. Gracias.